Construyendo desde el amor, paso a paso. Empecemos de una vez, ¿qué son las constelaciones familiares? Muchas gracias por la invitación, Leonardo y Mónica. A usted por venir. Las constelaciones familiares son, por un lado, un método de trabajo para resolver las dificultades que se presentan en las relaciones familiares. Y por otro lado, son una filosofía, modo de comprender la vida y la vida como es guiada por el amor en las relaciones. Esa es, así brevemente, la definición. ¿Tiene algo que ver con la astrología? ¿Somos estrellas? ¿La familia es un sistema solar que tiene diferentes elementos ahí? O realmente, Leonardo hizo la Osa Mayor. Sí, sí, Leonardo hizo la Osa Mayor. Bueno, que quede claro y lo hicimos conscientemente. Así es. No, 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 miren, las constelaciones familiares nacen en la primera parte de los años 80, con un terapeuta alemán que se llama Bert Hellinger. Y él ve el trabajo de una terapeuta familiar que se llama Virginia Satir, que se llama Las Esculturas Familiares. Él comienza a darle movimiento a ese trabajo de Virginia Satir y empieza a ver los movimientos que se producen y comienza a llamar a su trabajo el lugar en la familia. Después, a medida que el trabajo se fue haciendo conocido, un traductor del alemán al español coge la palabra ocupar el lugar y en un exceso de conocimiento pone la palabra constelación familiar. La palabra constelación, en los usos que tiene en el diccionario, uno de ellos dice el lugar que van ocupando los distintos elementos para formar una figura. Entonces, por eso él acuña el concepto, en español se ancla el concepto y se queda así. Y por ende, pues no tiene nada que ver ni con astros, ni con signos del zodíaco, ni con nada de estas cosas. Exacto, vaya esa primera aclaración. Y antes de recibir la llamada, quiero otra muy pertinente. Yo le decía a usted, somos un programa de familia, de crianza, de acompañamiento. ¿Qué tienen que ver las constelaciones familiares con nosotros? Mira, las constelaciones familiares tienen todo que ver con ustedes, en este sentido. Yo como individuo no estoy solo, yo provengo de una relación entre, de dos seres que son papá y mamá. Cuando el día que yo nazco o nace alguno de ustedes en su propio sistema familiar, quienes ya están en el sistema familiar son papá y mamá. Entonces, uno entra e inconscientemente piensa que debe hacer cosas para ganarse el lugar en la familia. Así es, si uno se encuentra una pareja o un sistema familiar que privilegia, por ejemplo, el conocimiento por encima de otras cosas, uno empieza a agradar a los papás sacando buenas notas, porque de esa forma es reconocido, es visto, es mirado por los padres, y uno empieza a acomodarse con tal de ganarse su lugar. Otro elemento importante. Y eso no debería ser así, lo que buscan las constelaciones. Eso no debería ser así. Muy bien. Otro elemento importante. Comenzamos el programa con el niño que ve al papá. Papá te veo. Sí. Los niños, fundamentalmente, están movidos por una dinámica interior que se llama el amor ciego. El amor ciego es el deseo de hacer algo por los papás. Entonces, vemos, por ejemplo, una pareja que está terminando su relación. El niño es capaz, por puro amor, de enfermarse para que sus papás tengan que permanecer juntos. Entonces, el niño, ese amor ciego, actúa como una fuerza que atrae a los padres y que busca mantener el sistema cohesional. Lo que vulgarmente decimos, llamar la atención. Es algo más que llamar la atención. Sí, pero así lo conocemos, el niño llama la atención para que entonces no nos podamos separar, divorciar en este momento y tengamos que estar unidos para que el niño se desenferme. Exacto. ¿Los subestimamos cuando están tan pequeños, incluso desde el vientre? Los subestimamos. Hay una sofróloga francesa que tiene un libro que se llama El futuro se decide antes de nacer. Y en ese texto, ella cuenta como a partir del quinto mes de gestación, que ya está formado el sistema nervioso autónomo, los niños son capaces de percibir. No elaboran racionalmente, pero perciben lo que está pasando. Y responden, no podemos decir que lo hacen racionalmente. Pero entonces las respuestas, para que vamos en términos de maternidad y demás, vómito, náuseas, mareos y todo lo del embarazo. Son expresiones de la relación con la mamá. Muchas de esas, el vómito, por ejemplo, el negarse a tomar el alimento, es expresión de que el niño está manifestando un rechazo a la mamá, porque hay una dinámica que ocurrió de la que el niño racionalmente no sabe, pero emocionalmente sí tiene toda la información. Y el niño, ni quizás la mamá. Y muchas veces ni la mamá. Muchas veces, la mamá lo sabe y lo oculta. Leo, lo veo ahí al saludo de la mano, porque esto está bien. No, no, es que lo decía Mónica al principio, es un tema novedoso para mí, por ejemplo, lo reconozco. Entonces tengo la siguiente inquietud, a ver si esto también puede ayudar a los televidentes a formular sus preguntas. Nosotros cuando crecemos, digamos, se dice que la mayoría de nuestros problemas, de nuestros trastornos psicológicos o de nuestras dificultades de adultos, son también como toda esa historia que traemos desde niños, de esas reacciones, de lo que nos inculcaron nuestros padres, lo que les aprendimos a ellos, a veces cargamos con cosas que no nos corresponden y que fue un peso que nos dejaron nuestros padres. ¿Ese tipo de cosas se pueden identificar, corregir, mejorar a través de estas constelaciones familiares? Sí, claro, ese es el propósito. Ese es. Ese es el propósito de la constelación familiar. Restablecer el orden en las relaciones. Y no solo tenemos cosas de nuestros padres. Nuestros padres tuvieron padres y los abuelos nuestros tuvieron padres. O sea que hay cosas que la carga es tanta que puede producir y, por ejemplo, uno no encuentra solución. Bueno. O sea, enfermedades. Enfermedades, accidentes, ideaciones suicidas, dificultades para alcanzar el éxito. Bueno, ahí hay un sinnúmero de abanico, un abanico bastante grande de posibilidades sobre las... Nosotros lo llamamos implicaciones sistémicas. Una implicación sistémica es cuando yo me hago cargo de la vida de otra persona. Entonces yo sin querer me puedo estar haciendo responsable de la necesidad de mi abuela o de mi abuelo de ser honrado, respetado por mi papá. Yo también me puedo estar haciendo cargo de una conducta inadecuada de un bisabuelo. Vamos a suponer que hay un bisabuelo que estafa a alguien. Eso se queda callado. En la familia no se habla de ese asunto. Pero el abuelo empieza una vida en los negocios y termina quebrado o es estafado sin saberse por qué. Después viene mi papá y pasa lo mismo y yo, que no tengo velas en el entierro, empiezo a ver que nada... A repetir la historia. Esa puede ser la traducción exacta de esa frase, de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro, el analista Carl Gustav Jung, en una expresión que él tiene de un trabajo personal que él hizo, dijo, me di cuenta que yo estoy resolviendo asuntos pendientes de mis abuelos. Y entonces de ahí sale una frase muy común que se dice, lo que yo no resuelvo como padre, se lo dejo como tarea a mis hijos. Y si ellos no lo logran, queda como tarea para las próximas generaciones. Grave, Rob. Y qué rico que lo haya mencionado porque es uno de nuestros grandes objetivos en Paso a Paso. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuánto tienen a María? Mi niña tiene nueve años. Muy bien. ¿Y tienes algo que contarnos del tema? ¿Es la única hija? No, tengo otra nena también, una hermosa princesa de 15 años. Muy bien. Cuéntanos, Robert, tu inquietud. A ver, quiero, se dice que una familia funcional sería donde vivieran los padres y el hijo. ¿Está de acuerdo el invitado? Pues es que yo parto de una teoría, Robert, y es que no hay familias disfuncionales. Porque cada familia tiene una lógica propia de funcionamiento. Porque la relación entre el hombre y la mujer en la pareja generan unas dinámicas propias y muy particulares. Entonces, siempre es bueno identificar cuál es la dinámica que se establece entre el hombre y la mujer y en esa dinámica cómo intervienen los hijos. Te voy a poner un ejemplo. El hombre y la mujer acostumbran a relacionarse de la violencia y el hijo entra a participar a su manera de eso. Uno puede poder decir, esa familia es funcional. Robert, ¿lo preguntas por algo particular? Sobre todo, yo creo que dio en el punto a lo que yo quería llegar. Porque decimos que una familia es mejor cuando se conforma con los padres y el hijo. Pero muchas veces llega uno, ve el hogar formado, pero ve que es algo caótico. Y ve otros hogares o en otras relaciones en las cuales la mamá es la que vive con el hijo, el padre no vive con ellos, pero manejan una mejor relación. Entonces, para mí no es la necesidad, o digo yo, no sé, ya se me dirá, que tenga que vivir padre, madre, hijo, cuando entre papá y mamá tiene una pequeña batalla acampal. Y el que está sufriendo, llevando, pagando los platos rotos, es la persona que se está creando. Sí, en este caso, Robert, la idea es que no haya batalla acampal entre papá y mamá. Y que los adultos aprendamos a resolver nuestros conflictos como adultos sin permitir que los hijos entren. Porque cuando los hijos entran, quieren resolver a través de dificultades de aprendizaje, a través de trastornos de conducta, a través de trastornos alimenticios o a través de autolesiones, esa batalla acampal que se presenta entre papá y mamá. Entonces, la invitación en ese sentido es a que papá y mamá como adultos miren qué está pasando en ellos, que no han logrado resolver con su propio sistema familiar, para que, en este caso, pues la niña de nueve años pueda vivir tranquilamente su vida y ocuparse de lo que a ella le corresponde. A Robert, pues muchas gracias por participar. Esperamos haya quedado resuelta su duda y la sigamos ampliando porque nos falta mucho tema y poco programa. ¿Cómo se hace una constelación familiar? Muy bien. Una constelación familiar se hace de la siguiente manera. Mira, hay una persona que nosotros llamamos consultante y que tiene un tema específico para trabajar. ¿Qué es el paciente? Que en otros lenguajes es el paciente. Sí. Bien. Esta persona elige a un representante para el asunto y elige un representante para ella o viceversa. ¿Tiene que ser familia? ¿Son personas ajenas? ¿Son personas, de hecho? Son personas ajenas. Ok. Y estamos hablando de una sesión grupal. Y estamos hablando de una sesión grupal. Exacto. Exacto. Entonces, en esa sesión grupal se eligen los dos representantes. Se les pide a ellos que se dejen llevar por las sensaciones que empiezan a registrarse en el cuerpo y que cuando sea el momento y el terapeuta les pida el favor verbalicen qué está pasando o que hagan los movimientos que el cuerpo les sugiere. Y a través de lo que se va viendo ahí, en la constelación se dan tres momentos, ¿cierto? La identificación del conflicto, la dinámica oculta que mantiene el conflicto vigente y la parte final que es la resolución. La resolución es restablecer el lugar en la familia o restablecer el orden en el amor. Esos son los tres pasos. Para esto, doctor, hay que llegar, digamos, a esa sesión con un tema específico. Sí, claro. ¿Cierto? Digamos, yo quiero resolver, no sé, un vicio que tengo yo o puede ser un vicio que yo veo que tiene mi hijo, por decir algo. Exacto. ¿Está hablando de mí? No, no. ¿Por qué? Pues porque me como las uñas y Jacobo se está comiendo las uñas y bueno. Ah, ya sé. Ahí tenemos un tema propio para escucharlas. Ya viene la práctica, ya viene la práctica. Muy bien, ahí está Mariana, la mamá de Ana María. Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cuánto tiene Ana María? Ana María tiene cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Es la única hija? No, esa es como mi pregunta para el doctor. Adelante. Bueno, Mariana tiene una hermanita con muy poca diferencia de edad y en este momento pues ellos tienen ausencia pues de su papá porque no vive en el país. Entonces, pues la pregunta mía y es como con esto que están hablando de las constelaciones familiares, donde Ana María pues está en este momento, vive conmigo y con los abuelos, tiene una hermana media que tiene ya pues su mamá tiene una pareja y pues probablemente su papá que aunque no vive con ella y vive lejos, probablemente también tenga su pareja y ella solo recibe las llamadas ocasionales. Yo estaba pues como con el tema buscando como esas ayudas, pero sí me cuestiona mucho esas figuras que ella tiene como de familia que me parece como muy funcional dentro del rol mío como mamá, ¿cómo podría yo manejar eso con ella? Y antes de que Francisco le responda, tema del viernes en paso a paso, padres solteros, cuando está la ausencia de uno de los dos, lo ampliaremos el viernes, doctor. Mariana, en este caso es muy fundamental que tengas presente lo siguiente, cuando tú engendras a la niña con el papá de la niña, en ese momento hay un acto amoroso, y precisamente pues hay algo que hace que los dos se unen, después de lo que ocurra es importante para que la niña no tenga que implicarse en algo que no le corresponda, que tú le hables a la niña bien del papá, y que porque tú convives con la niña, entonces es importante que tú le hables bien del papá. En el momento en que tú le empiezas a hablar mal del papá, la niña va a tener que asumir comportamientos que te van a recordar a ti la parte negativa del papá de ella, y que se convierte en un mensaje de la niña, hasta que no respetes, hasta que no honres a mi papá, no voy a dejar de recordártelo. Y otro elemento importante es cuando una mujer no valora, o un hombre, no valoran a la persona con la que engendraron sus hijos, los hijos en consecuencia pierden la confianza en los padres, entonces empiezan a buscar puntos de apoyo por fuera de la familia, y eso los expone a dificultades un poco más serias.